Música Mi nombre es Denise Muñoz, soy estudiante de tercer año de la carrera de contador público y auditor de la Universidad del Bio Bio. Cuando ingresé a la universidad quería tomar un complementario o algo referente al ejedrez. Desde ese entonces soy parte de la rama de ejedrez. Nosotros todas las semanas vemos libros, estudiamos partidas comentadas y allí es donde vamos mejorando. He mejorado considerablemente. La universidad nos apoya financieramente para participar en torneos, principalmente en Concepción y Los Ángeles. Me siento súper contenta de ser parte de la universidad. Más que un estudiante, yo soy UVB. Música Música Música